Cooperativa Atuncaqui realizó el sorteo de su campaña El Equipo Ganador. La cooperativa de ahorro y crédito Atuncaqui realizó el sorteo de su promoción El Equipo Ganador en la oficina matriz en Atuncaqui en horas de la tarde y noche en un esfuerzo por premiar la confianza y fidelidad de sus socios y clientes que reconocen en la entidad financiera una institución que contribuye al desarrollo de sus grupos de interés. Así lo señaló el ingeniero Alejandro Pazmiño, gerente general. Este es un tema que nosotros lo iniciamos a principios del año 2022. Todos los años la cooperativa Atuncaqui se ha caracterizado porque nosotros queremos premiar a nuestros socios, que son la razón de sede de la institución. Nosotros empezamos esto dentro del presupuesto del año 2022, se incluyó lo que es este tema del equipo ganador. ¿Por qué el equipo ganador? Porque también nosotros hicimos una similitud con lo del mundial. La cooperativa Atuncaqui es un gran equipo y nosotros queríamos realmente impulsar este tema para que la gente venga y también sepa de las ventajas que tiene la cooperativa. La cooperativa ha sorteado más de 20 mil premios a lo largo de este año y con este tipo de promociones e iniciativas, la entidad de intermediación financiera busca promover e incentivar la cultura del ahorro, homenajear y honrar la lealtad de todas aquellas personas que confían en la caja fuerte del Ecuador para manejar sus ahorros e inversiones y motivar a aquellos que aún no conocen los productos y servicios a probarlos. Esta iniciativa nos ha permitido llegar a todos nuestros socios de la cooperativa, a nuestros 110 mil socios que tenemos actualmente. Esto ha llegado como algo novedoso, que a ellos les ha parecido excelente que la cooperativa tome esta iniciativa para este año. Lo seguiremos practicando para el próximo año 2023, creo que como un incentivo al ahorro que tienen nuestros socios. El sorteo contó con la presencia de algunos socios y clientes, los principales directivos empleados de la cooperativa y el notario público, para dar fe de la seriedad y veracidad del evento, en donde se entregaron varios premios. Así lo aseveró el doctor Fausto René Vallejos Lara, notario público del Cantón Antonio Ante. La institución como tal ha requerido la presencia de quienes habla para dar fe de que todo sea transparente y que el ganador es quien así ha llegado al evento. Mi función como notario público es dar fe pública de los datos que a uno le requieran. Y este es uno de ellos. Los directivos procedieron a sacar una a una las bolitas de cada urna, los directivos. El número ganador está más que claro y establecido, que es el 14.312.859. Verificamos que corresponde a la socia de la agencia Ibarra con los nombres de Alba Cened Romero Velasco. Para mí, como notario, el sorteo ha sido transparente y doy fe pública de ello. En efecto, la feliz y afortunada ganadora de la camioneta Chevrolet Luf D-MAX 0 km, premio principal de la promoción, es Alba Cened Romero Velasco, socia de la sucursal Ibarra. Los sorteos en las diferentes oficinas de Imbabura, Tunguragua y Pichincha se los realizó los días miércoles 21 y jueves 22 de diciembre, respectivamente, mientras que los premios de la agencia Matriz favorecieron a sus diferentes socios y clientes. Así, Laura Patricia Villegas Paredes se ganó una bicicleta. Nelson Heriberto Rodríguez Andrade se hizo acreedor a un Nintendo Switch, mientras que Cintia Fernanda Orbe Moncayo podrá ver sus programas y películas favoritas en su flamante Smart TV. De igual manera, Johnny Yolanda Valenzuela Hidalgo podrá movilizarse en su moderno scooter eléctrico y Manuel Antonio Manrique Arango estrenará una motocicleta nueva de paquete. Estos premios y regalos de parte de la cooperativa Tuntaki no son los únicos ni los últimos en ser entregados, ya que para el próximo año los directivos anuncian que la institución tiene previsto algunas promociones y sorpresas para sus socios y clientes. Algunas de ellas nos la comenta la magíster Carmen Guzmán, presidenta del Consejo de Administración. Dentro de nuestra planificación están dos sorteos, una que se realizará en el mes de mayo y otra que se realizará también en el mes de diciembre. Así también nosotros tenemos preparado una sorpresa muy importante por cumplir los 60 años de nuestra cooperativa. De esta manera, la cooperativa Tuntaki cumple con sus socios y clientes, no sólo con el sorteo de los premios prometidos, sino manteniendo productos innovadores, generando soluciones financieras de calidad, atención personalizada y ágil y sobre todo con liquidez y solvencia que les permite mantenerse como una institución eficiente y de prestigio durante casi seis décadas. ¡Gracias!